El Clown Mix De nuevo Vamos a echarle algo de la música sabrosa Un disco que nos están Pues trayendo para hacer Un éxito y vamos a tratar De que ese tema sea un éxito rotudo En esta cabina para la banda que aquí Nos acompaña de Cholula, Puebla Vamos a empezar a bailar Vamos a bailar estas cumbias Estas cumbias sabrosas Para toda la banda que ya nos acompaña Esta noche para la banda que ya nos acompaña Para toda la banda para el Clown Mix Que ya está bailando sabroso en este programa Esencial Vamos a escuchar estas guitarritas sabrosas Que nos dicen Estamos en Puebla Vamos a empezar a bailar La música sabrosa Esta noche es Rolivix El auténtico El sabor ¡Hala de Claudia! Venimos de donde venimos Solo a ver Solo para verte Y que nos enamoras de la muerte Porque el sonido Rolivix Así nos mueve Para el Pulgas, Araetaques y el Roca El que les dirige que hacer Oscar Todas las rosas M-S-A De por vida Rolivix El auténtico Rey del sabor Como dice Llegaron y chomeco los papis sabrosos Ya nos acompaña Esa noche ha salido por acero ¡Adiós! Para el amigo Simi Kaisa Fabi Andrade Y la hermosa Claudia Mi papá de Freddy Y la hermosa Y la hermosa Para el amigo y su pequeño Diego Sabrina Salcero Para el braia, para el guilla Ya que me les saludo Oye, como dice ¿Cuál es la mía? ¡Ajá! ¡Vámonos, recio! Esa noche, Rolivix ¡Vale, Rizmo! Oye, que bonito baila mi gente de San Luis Para mi compadre Víctor Y mi manía Los lindos Para Jimmy El truco Y todos los lindos ¡Bien! 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 Una rosa de capullo Dos de niños estrechos y un orgullo ¡Pacorro! Gracias Para Malú, Teresita, Alma y el Yudas Toda la banda de Pocosplas La Pula Joby Eco Luis Rudo Fabián El Rudo Ya Ya Al Boicanos y boicanidos inseparables de Chorula Toreños 13, sobrinos salteros Y Gerardo a la Bruja Para que la baile club rupa nuevo en México ¡Venga mi cumbia! ¡Venga mi cumbia! ¡Venga mi cumbia! El Butas El Pococollo Y el Cachorro ¡A! 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 vayas a la ciudad de Nueva York para la banda que nos acompaña allá en el dron para el chicharino y la pequeña Deniz todos los vampiros de Zapamito sushi salsa esta noche Rolly Me toda la banda de Calpan de Calpan salimos a salir llegamos con Rolly Me ya estamos para el ganso y el chavo y el carlos el silver y lulú ahí va ese calucho y los moicanos venga la cumbia, venga la cumbia la gente no nos quiere pero eso no nos interesa somos los like and brothers con naturaleza y chamaca Claudia Blue Rumba Nueva en México mi papá de Ranita y sus guaruras como dice ajá óyelo gracias bien, bien, bien para que la baile mi compadre fanático de Memo reyes locos llegó la pechocha la queremos conocer todos los esferbios para el vato sin dos vato sin compadre patánicos de la quinta venida patánicos de la quinta venida rechistrada la bruja Paco Frey que van inseparables de Cholula el güero que les de mi cuate el caiza vamos a ganar de portales en ese topo hechicería Santa María y Talgo venga la cumbia, venga la cumbia sonido fanático de Memo el poblano para él ese Richard Memo Borbis ese gaba Paco el papita y y Roma Nueva en México hoy y siempre el auténtico rey del sabor se va dice que se va sonido a la libertad ya no se acompaña hay para el peluche sonido a ritmo y clave la bala de San Isabel Cholula llegó mi chameco chulo y martín para el diablo el diablo le dijo adiós como arralimino y dos el gán saludo de Chavo y el carlos que sirven la bala de San Andrés Calpán a pesar de los banchitos y la pequeña Jenny el campe ¡Amenos! que bonita la música para ustedes hoy gracias a todo ese público maravilloso que está disfrutando de la música roly fixera la música que hemos presentado a lo largo y ancho de toda la hermosa república ¡Gracias! ¡Gracias!